Hay tres estudiantes sordos estudiando en la universidad desde el primero de febrero. Dos estudian educación física y una de las chicas enfermería. El primero de febrero empezamos un equipo de cuatro intérpretes a trabajar dando accesibilidad, ya que ellos pueden estudiar y acceden a la información y a los contenidos por medio de la lengua de señas, que es su lengua natural. Y bueno, la semana pasada nos enteramos que había un recorte presupuestario y que no íbamos a contar con los contratos, ni con el sueldo, ni con la cantidad de horas necesarias. Dicho sea de paso, nosotras desde febrero estamos trabajando sin haber firmado contrato y sin haber cobrado el salario todavía, pero era algo que se estaba tramitando, cuestiones administrativas que se dilataban e igual continuábamos con el servicio. Y la semana pasada recibimos esta noticia que además no iba a haber contrato y no iba a haber sueldo para poder seguir con ellos. ¿Qué pasa con estos alumnos? Y un poco esta frase, si ellos no tienen intérpretes, no pueden acceder a la información, no pueden seguir estudiando, y si ellos abandonan, la comunidad expresaba eso, es un fracaso de todos si eso sucede, ¿no? Así que la lucha es para evitar esa situación. Estuvo la murgoda de Crearte recién, tienen mucho apoyo. ¿Cómo se manifestaron los demás alumnos de este establecimiento? Sí, por suerte hubo un apoyo enorme de toda la comunidad del CRU, educativa, estudiantes, el centro de estudiantes, todos los docentes, no docentes, el decano, las secretarías, están todos apoyándonos. También la comunidad sorda de Bariloche se acercó, la escuela especial de sordos de Bariloche también se acercó. Bueno, Crearte, así que por suerte un apoyo de la comunidad Adam, también gracias de la municipalidad. Así que bueno, agradecemos a todo Bariloche por este apoyo, porque hoy son ellos, hoy nos pasa a nosotras también como profesionales y por la situación laboral nuestra, pero el día de mañana pueden ser otras personas que se les vulneren sus derechos y no puedan seguir estudiando por otras situaciones, no solo por la accesibilidad. Además de no incluirlos en la sociedad, que es lo más importante. Sí, sobre todo, aparte de esto es un proyecto de vida, más allá de la universidad de hoy, es el proyecto de cada uno, lo que ellos aspiran, sus objetivos, su futuro laboral, profesional, como personas. Entonces, bueno, la verdad es que es muy doloroso estar viviendo esta situación.